Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la ponencia de Megalus, soluciones logísticas y almacenaje para ese ahorro de costes logísticos. Te escuchamos, os escuchamos. Bueno. Gracias, Ricardo. Se oye, ¿no? Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a vosotros que estéis aquí, bueno, escuchándonos, a la organización, a Ricardo en general. Uno de los principales generadores de costes dentro de una empresa es el almacén, es la logística. Y, bueno, en ese aspecto queríamos comentaros las diferentes soluciones que se pueden adoptar a la hora de la reducción de costes dentro de un almacén. Os quiero hacer una breve presentación de nuestra compañía. Somos uno de los líderes mundiales en soluciones de almacenaje y logística aplicada, tanto a nivel de sistemas de almacenaje como sistemas de automatización de almacenes. Nuestro objetivo, bueno, empieza en la fabricación, en el diseño, en el montaje, en el desarrollo de todo lo que son los conceptos. Pues, si me pongo a mirar la presentación, no veo la…, no se me escucha bien, perdón. Soluciones optimizadas que permitan ese ahorro de costes logísticos. Tenemos cuatro centros de I más D, están todos en…, exceptuando el de Polonia, están todos en España, dos en Barcelona, uno en Gijón y otro en Polonia. Tenemos 11 centros productivos repartidos en todo el mundo, en España, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, México, Polonia. Tenemos prácticamente presencia en todos los países de Europa, a través de delegaciones, a través de distribuidores, también en América, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, en Estados Unidos, con presencia también en fábricas. Realmente estamos en más de 70, 72 países en todo el mundo, es decir, es una empresa global. Algunos de nuestros clientes, pues, bueno, hemos puesto los más destacados. Desde luego, son anualmente, son muchos los que se unen al proyecto común de los almacenes y de la logística. Tocamos una variedad muy importante de gamas de productos, desde estanterías para paletas o soluciones para paletas, tanto a nivel de paletización convencional, acceso directo a cada hueco almacenado, como sistemas compactos, drive-in, donde se almacenan la mercancía en bloques, sistemas de bases móviles, también de acceso directo a cada hueco o cada paleta almacenada, soluciones dinámicas de rodillos, pushback, almacenes autoportantes, que quizás sean los más vistosos o lo que más se ve, por las dimensiones, ¿no?, por la altura, por las longitudes. Son estructuras donde la propia estantería es la que soporta el peso de la nave industrial, con lo cual se reducen espacios. Almacenes para cargas largas, llamado cantilever, cantilever sobre bases móviles, soluciones para picking o para cajas, desde la estantería para cargas medias, tanto a nivel de cajas de 300 o 500 kilos, soluciones de archivo, soluciones para picking dinámico, para cuando hay mucha rotación de productos, el producto llega directamente al usuario, archivos móviles, estanterías para recambios, una clásica estantería de archivo, de almacén, de trastero, el ángulo reanulado de toda la vida y almacenes automáticos. Bueno, de esto realmente es un poquito donde nos vamos a centrar más, por realmente el ahorro de costes que ocasiona la implantación en una empresa de almacenes automáticos. Dentro de un almacén automático están las estanterías, están los sistemas automáticos que mueven o desplazan las cajas o las paletas, los transelevadores para palets, transelevadores o transportadores de paletas, palets, palets, sátel, sistemas automáticos dentro de la estantería mediante el cual el palet se desplaza automáticamente por una serie de canales, estanterías para cajas o miniloa, transelevadores para cajas, transportadores de cajas, almacenes verticales de la mercancía, son todo tipo, todos estos sistemas automáticos son sistemas de producto a hombre, ya no es la persona a la que se desplaza dentro de un almacén a recoger una mercancía, sino que es el producto al que se desplaza al operario para recoger la mercancía, con lo cual hay un ahorro de costes, desplazamientos, etcétera, etcétera. Posteriormente veremos cuáles son los costes operativos dentro de un almacén automático, mi compañero Miguel lo explicará, y veremos dónde hay o dónde es necesario atacar para esa reducción de costes y en qué influyen los sistemas automáticos en ese aspecto. Software de gestión de almacenes, lógicamente los sistemas automáticos si no es con un software no podrían funcionar, es lo que le da la inteligencia al almacén, es lo que le da la gestión óptima de los recorridos, la gestión óptima de ubicaciones. Bueno, y con todas estas posibles soluciones que nos encontramos para poder resolver problemas logísticos dentro del almacén, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿qué hay que hacer aquí? Lo primero que tenemos que hacer es analizar, analizar qué realidad tenemos entre manos. A ver, una forma de verlo, que a mí me gusta enfocarlo de esta manera, es ver el almacén como un hotel de paletas. Es un espacio donde guardamos unas paletas durante un determinado espacio de tiempo y que hay que hacer algunas cosas con ellas. Hay que introducirlas, hay que sacarlas, hay que hacer picking, hay que reetiquetarlas, hay que reenvasar. Todas estas labores son costes y gastos que estamos repercutiendo en el producto final y que nos van a ayudar a ser más competitivos o menos competitivos. Todas estas labores son las que debemos analizar y averiguar si realmente nos están aportando un valor añadido al producto final nuestro o no. Si no nos están añadiendo ningún valor añadido, hay que eliminarlas, hay que desecharlas. Es un coste, es un lastre que nos va a costar competitividad, menos ventas, etcétera. Hay que perder cota de mercado. Al final de lo que se trata es de vender y facturar mucho. Todos estos gastos que vemos aquí son generales, pero hay que trasladarlos a cada uno de nuestros almacenes. Tenemos que ver el almacén como una fábrica, ni más ni menos. En una fábrica tenemos claro si nos hace falta una instrucción nueva o una calibradora o un cromatógrafo, etcétera, para averiguar o mejorar ese servicio, la calidad del producto. Pero dentro de la calidad del producto hay un apartadito donde tenemos la calidad del servicio, la ventana de servicio, si la podemos reducir, si podemos entregar antes que la competencia, pues eso nos va a abrir nuevos mercados o un producto con mayor frescura dentro del mercado. Y hay que trasladar al almacén el concepto de empresa. Es decir, hay que ver al almacén con su propia cuenta de resultados, costes, gastos, ingresos, beneficios, etcétera, etcétera, para poder ajustar. Es decir, si no lo podemos medir o si no lo tenemos medido, difícilmente podremos mejorarlo. No sabemos dónde estamos, si no estamos gastando lo justo o menos o poco o mucho. Hay que analizar, bajo esta perspectiva, el funcionamiento del almacén a todos los niveles, desde estanterías, procedimientos, procesos, movimiento de mercancías, flujos, etcétera. Todo esto que iremos un poco viendo y es lo que un poco conforma un proyecto como veremos. Porque sabéis que en logística indoor, dentro de lo que es el almacén, hay varias maneras de hacer lo mismo. Es decir, para trasladar una paleta a 100 metros podemos llevarlo con una traspaleta, podemos usar una carretilla contrapesada, podemos usar un transportador de rodillos, podemos usar AGVs, podemos usar muchos elementos. Cada uno, evidentemente, tiene un coste de implantación y un coste de producción. Y esto es lo que hay que analizar. Al final hay que llegar al euro. ¿Qué me cuesta de una manera? ¿Qué me cuesta de otra? ¿Cómo lo podemos amortizar? Y buscar un retorno de inversión aceptable que pueda asumir la empresa, evidentemente. Aquí se trata de pervivir, de superar cualquier crisis que nos pueda haber. Ser más fuertes y competitivos en ese aspecto. Bien. Si seguimos al… Uno de los factores, y por eso lo hemos destacado aquí, que más influye en el coste de un almacén es los movimientos que realiza el producto y, por ende, las personas que tienen que llevarlo, los traslados. Es decir, para hacer picking, un almacén tiene unos metros de longitud, una serie de pasillos, que tenemos que ir recorriendo. Este tiempo que empleamos recorriendo, lógicamente, como decíamos antes, no es un valor añadido. Es decir, el producto no es mejor por recorrer esos kilómetros, que al final del día son kilómetros. Ojo, cuidado. Y eso es muy fácil. Es poner un podómetro a alguno de las personas que están trabajando en el almacén y lo averiguamos enseguida los kilómetros que hacemos al día o que hacen al día. Sí, con lo cual, bueno, una serie de cosas que debemos mirar, esta es la más importante, la más, digamos, la más representativa o más relevante, aparte de otros factores. Pero lo que tenemos que mirar, si queremos automatizar, es lo primero, buscar cosas que sean muy repetitivas, procedimientos o trabajos muy repetitivos, todo lo que estamos haciendo. Todo esto se puede trasladar a un medio automático. Tenemos que ver también, ordenar y darle un criterio, un sentido a las labores que hacemos. No organizar el caos, es decir, hay que hacer una reingeniería de los procedimientos que estamos llevando a cabo en el almacén. Es decir, pensarlo, es un tema que requiere silla, es decir, hay que sentarse delante, verlo, cómo se está haciendo y preguntarse en cada una de las etapas por qué se está haciendo así. No, a ver, una de las típicas, oye, ¿y eso por qué me lo mueves de aquí a aquí? No, pues siempre lo hemos puesto así, así Pepito ya sabe lo que tiene que hacer. A ver, bueno, y si se lo llevamos a Pepito ya en su…, bueno, es decir, todas estas cosas que a veces parecen de perogrullo, pero bueno, hay que cuestionarse, es decir, hay que someter a un tercer grado las labores que hacemos en el almacén. Bueno, pues prácticamente lo hemos citado, adelantamos. Con todo este análisis de conceptos, de procedimientos, lo que obtenemos es un aumento de la productividad, es decir, vamos a hacer procedimientos más eficaces, vamos a reducir los errores que se puedan cometer en el almacén, con lo cual, digamos, los conocimientos que debe tener la persona que esté trabajando en el almacén no serán tan exhaustivos o tan necesarios para la labor, optimizaremos el espacio útil del almacén, con lo cual podremos aumentar la capacidad del almacén en las mismas instalaciones, evitaremos posibles traslados de empresas y tal, que siempre son costosos y engorrosos, y, como decíamos antes, estandarizaremos procesos. Es decir, esa reingeniería lo que obliga es a hacer las cosas con sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, porque se repite, es decir, la historia lo que hace es que repitamos las mismas tareas sin preguntarnos si hay alguna forma mejor de hacerlo. Y todos estos inputs, al final, nos van a ayudar a reducir los costes logísticos que tenemos en el almacén. Si hay algún economista, sabe que se gana más dinero reduciendo costes y aumentando el precio después. Esto es una ley. Sigamos. Sigamos. Entonces, este tipo de proyectos lo abordamos, como decíamos antes, con un análisis previo de la realidad que tenemos entre manos, de los procedimientos, de las necesidades de cada almacén. Hay almacenes dedicados a almacenar, valga la redundancia. Hay almacenes dedicados a hacer picking, hay almacenes a ser pulmones de producción. Bueno, hay que compensar o, de alguna forma, resolver el desfase que tenemos entre la producción de campo y la producción de las envasadoras o las necesidades de mercado. Esto hay que resolverlo de alguna manera, o almacenando o creando elementos de cross-docking, etcétera, etcétera. Después, el proyecto se concreta con la solución. Es decir, se estudian varias alternativas. Como decíamos antes, hay varias maneras de hacer lo mismo dentro de la logística. Es una gran ventaja porque permite analizar diversos escenarios e incluso trabajar con fases de proyecto. Debo empezar por unas fases, pero sabiendo que, al final, conseguiremos una instalación completa donde tengamos resueltos los flujos de entradas, flujos de salidas, pulmones, etcétera. Y luego, una vez implantada la solución, mayor o menor grado de automatización, dependerá de los requerimientos de cada almacén, haremos un estudio de mantenimiento, de recambios, etcétera. Es decir, nuestra filosofía es no abandonar el cliente, sino acompañarlo, asesorarle y seguir gestionando ese almacén, ampliaciones, etcétera. Bueno, vamos a hablar ahora de dos casos prácticos para que conozcáis de primera mano los ahorros de costes logísticos, etcétera, que no hay nada mejor que verlo físicamente en dos casos prácticos. El primero es del sector hortofrutícola y el segundo es del sector químico-industrial, que creo que pueden estar relacionados con lo que es el conglomerado industrial de la provincia. El primero es Granada-La Palma. Granada-La Palma es una cooperativa hortofrutícola que está en Carchuna, en la costa tropical de Granada. Entre Motril y Calahonda, vamos, que si no es porque vas a Cosa Hecha igual ni pasas. Bueno, quiero contar una anécdota. Yo hace, bueno, hace 15, 18 años que empezamos a hablar con un cliente del primer proyecto en el sector hortofrutícola. Cuando llegué a la oficina y, bueno, y presenté el proyecto para empezar a estudiarlo, me preguntaban o me decían si estábamos locos, en dónde nos íbamos a meter, qué se podía hacer ahí con un producto que realmente era de un coste relativamente bajo y qué dónde nos habíamos metido. Al final, hace, como os he dicho, 15, 18 años que fue aquello. Y, bueno, creo que el sector hortofrutícola, de un tiempo a esta parte, se ha puesto muy bien las pilas y creo que están haciendo cosas muy importantes, sobre todo desde el momento en que se han dado cuenta, la mayoría, que la automatización realmente genera una reducción importante de los costes operativos. Y, bueno, este es un caso particular y lo vamos a ver ahora. Bueno, Granada de la Palma es una cooperativa fundada en el año 73. Son alrededor de 525, una agrupación de agricultores. Tienen una superficie de producción propia de unas 550 hectáreas. Están en Carchuna. Es una zona muy bonita, la verdad. Es una zona, bueno… Y la actividad principal es la producción de tomates cherry, pepino y algunos derivados de hortalizas en fresco, etcétera, etcétera. Con la solución a nivel de innovación que se planteó y se realizó, han hecho una reinversión completa de los beneficios, han sido pioneros en programas de certificación agrícola y medioambiental, innovación tecnológica, innovación y desarrollo. Y lo que han obtenido con la automatización de su almacén o de su buffer de producción o de campo a producción, desde luego han implantado una estrategia de diferenciación a nivel de imagen corporativa, aplicación de nuevas tecnologías, etcétera. Han resuelto necesidades operativas en la segmentación en las producciones, la variabilidad de las confecciones. Es decir, al final se recepciona de campo en unas horas determinadas y hay que darle un flujo continuo de servicio a las máquinas de envasado o de calibrado. Ahí se tenía la necesidad de tener un buffer que pudiera absorber esos flujos. Han aumentado un 30% a nivel de crecimiento, tanto en las instalaciones como en la producción. Y han incorporado nuevos productores a la empresa para poder abastecer realmente la venta que tenían. La solución técnica se optó por un almacén automático formado por cinco transelevadores con cinco pasillos a simple fondo con una capacidad aproximada de unos 270 paletas hora de entrada y unas 140 paletas hora de salida. Eso se traduce en alrededor de unas 245 movimientos combinados de paletas hora durante 10 horas al día. Estamos hablando de 2.450 palets movidos de manera diaria, unas 2.000 toneladas de tomate o los diferentes productos que trabajan de forma diaria que salen de sus instalaciones, tanto al mercado español como al mercado europeo. han aumentado el volumen de producto manipulado desde la implantación del almacén automático alrededor de un 37%, con el mismo personal, con la misma infraestructura dentro de la misma nave proyectada. Han reducido los castes de manipulación de producto un 5% con la implantación del almacén automático coste de manipulación kilo, lógicamente. Y se han conseguido una serie de objetivos que eran los que se tenían al principio cuando se empezó a hablar de este proyecto. Este proyecto es de año 2011-2012. Máximo aprovechamiento del espacio. Desde luego, un almacén automático o las necesidades de espacio son las que son y no se pierden huecos o ubicaciones similar a una nave convencional, que hay una serie de columnas, espacios perdidos, etcétera, etcétera. Han obtenido lo que necesitaban, que era un buffer de producción entre las entradas de mercancía procedentes de campo, que se realizan normalmente a primeras horas de la mañana o a primeras horas de la tarde, y lo que demandaban las máquinas de calibrado y de envasado, han disminuido los costes de manipulación de producto, porque hay una cadena automática tanto a nivel de entrada como a nivel de salida. Prácticamente no se toca el producto de manera manual o humana hasta que no se carga en el camión, desde que entra hasta que se carga. Tienen un inventario constante y fiable, gracias al sistema informático, lógicamente. Tienen una alta productividad y disponibilidad, puesto que este tipo de sistemas de almacenaje, maquinaria, etcétera, puede trabajar 24 horas al día, los siete días de la semana, los 365 días al año. Han aumentado la seguridad del personal, puesto que el personal únicamente está trabajando en las tareas que realmente son necesarias, siempre a nivel de suelo y con poca manipulación de mercancía por parte de maquinaria, de cartillas, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, han aumentado porque se trabaja de forma automática la seguridad de la carga y la manipulación de la misma. Es decir, hay mucho menos pérdida por caídas, por roturas, por… Y ahora os vamos a poner un vídeo, para no hacerlo tan pesado, quizás de una instalación que es del año 2013-2014, realmente tiene poco tiempo. Es un caso de una industria química en Turquía, en la zona industrial portuaria de Estambul, que es un almacén de 160.000 palets que se dedican, pues, básicamente a la fabricación y distribución de productos químicos, industriales, etcétera. No, 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 no. Hayat Kimya, empresa química líder en el mercado turco y euroasiático, tiene su sede en Izmir, Turquía, donde se ubican sus cuatro centros productivos dedicados a la elaboración de productos de higiene y limpieza. Debido a su enorme crecimiento productivo en los últimos años, Hayat confió a Mecalux la construcción de un almacén capaz de asumir toda la gestión logística y de almacenamiento de una manera integral y automatizada. 10.000 toneladas de estructura dieron forma al silo de Hayat, cuyas impresionantes medidas superan con creces las de un almacén convencional. 46 metros de altura, 120 metros de largo por 105 metros de ancho, con una capacidad de almacenaje de 161.000 paletas. En Hayat Kimya hemos hecho una gran inversión en este almacén y estamos muy contentos de obtener beneficios de inmediato. Hemos ahorrado mucho dinero con el cierre de almacenes externos y con la creación de un almacén centralizado que nos ha permitido la eliminación del transporte entre las diferentes ubicaciones. Actualmente las mercancías se mueven hacia cada proceso sin manipulación humana. La interconexión de los centros productivos con el silo se realiza a través de cuatro túneles elevados que conectan las fábricas de tisúes, higiénicos y detergentes con el centro logístico, agilizando de esta manera todos los tiempos de desplazamiento de mercancías. Dichos túneles permiten el tránsito de un gran número de paletas gracias a los transportadores de acúmulo habilitados en su interior y a unos elevadores de carga doble que sitúan las paletas a nivel para su entrada al almacén. El almacén consta de un silo y un edificio de operaciones con cuatro plantas o niveles. Las oficinas se encuentran en el nivel 1, en el nivel 2 las operaciones de picking y en los niveles 0 y 3 se realizan la entrada de mercancía al silo. La mercancía proveniente de las fábricas se transporta en su mayoría por los túneles. Estas entran en el silo a través de dos circuitos de electrovías de 450 metros cada uno situados en el nivel 0 y 3 todo ello de una manera completamente automatizada. El sistema de electrovías gracias a su gran rapidez de desplazamiento de hasta 100 metros por minuto permite conseguir un elevado número de movimientos de entrada y salida. En el nivel 0 MECALUX ha integrado un sistema de descarga automática de camiones por el que entra la mercancía que procede de la fábrica de detergentes situada a 2 kilómetros. Ambos niveles cuentan con un puesto de identificación que verifica las dimensiones y una báscula comprueba que no se sobrepasa el peso permitido. Una vez superado el control las paletas son cargadas en los carros de electrovía y conducidas al silo. El silo de Hyatt está servido por 15 transelevadores que ubican la mercancía en sus 24 niveles de almacenamiento en altura con la tecnología más avanzada. Con 46 metros de alto 120 metros de largo y 105 metros de ancho este silo de grandes dimensiones tiene capacidad para albergar más de 161.000 paletas. Los transelevadores elevan la mercancía a la vez que la desplazan longitudinalmente para mejorar los tiempos de ubicación y recogida llegando a una velocidad máxima de 180 metros por minuto. Estos transelevadores cuentan además con horquillas telescópicas un mecanismo de manipulación horizontal que ayuda a depositar o extraer las unidades de carga en las estanterías de simple y doble fondo. El silo de Hyatt ha sido diseñado con importantes medidas de seguridad de cara a minimizar cualquier riesgo y con el sistema OxiReduct para la prevención de incendios. Las compuertas de entrada al silo mantienen el porcentaje adecuado de oxígeno dentro del mismo. Hyatt se encuentra además en una zona con un alto riesgo sísmico por lo que fue necesario reforzar su construcción con anclajes y con una estructura adicional de 2.000 toneladas. Lo más importante en la construcción de un almacén automático es identificar y especificar correctamente desde un principio cuáles son las necesidades y expectativas. De esta manera todos los procesos pueden ser diseñados de la manera más adecuada. Cuanto más correcto sea el diseño inicial mayor eficiencia y beneficio se obtendrá del almacén automático. La zona de Piquín en Hyatt está situada en el nivel 2 y consta de dos áreas. Una para Piquín con estanterías de paletización convencional y otra con canales dinámicos servidos por cuatro lanzaderas. En la zona de Piquín manual se almacenan los productos de media o baja rotación y en la de Piquín automático las de mayor rotación. La mercancía llega desde el silo a través de cuatro elevadores que conectan la zona de electrovías del nivel 3 con la zona de Piquín. El software de gestión Easy de Micalux las dispone de la manera más adecuada e indica al operario la ruta de Piquín más óptima para la composición del pedido que esté preparando. Una vez completada la paleta se enfarda, se etiqueta y se envía a través de dos elevadores a las electrovías del nivel 0 que llevan las paletas hasta la zona de expediciones. La zona de expediciones en el nivel 0 dispone de 17 canales dinámicos. Los canales dinámicos con capacidad para 33 paletas cada uno son sistemas de acumulación por gravedad que desplazan las paletas por su superficie mediante la inclinación adecuada y que permiten agrupar la mercancía para cada pedido o ruta. Hayat Kimya mantiene su sistema de entrada y expedición de camiones operativo las 24 horas del día los 7 días de la semana llegando a gestionar más de 150 camiones por día una cifra que ha sido posible gracias a la automatización de todo el complejo. Con la ayuda del equipo de Mecalux hemos implantado la mayoría de nuestros procesos funcionales con el WMS tenemos un gran sistema que está totalmente integrado desde el principio de la producción hasta la carga del camión hasta la carga del truck. Mecalux ha construido para Hayat uno de los almacenes autoportantes más grandes de Europa gracias a un proyecto hecho a medida de sus necesidades de almacenamiento producción y expedición se ha conseguido la total optimización del espacio de almacenaje el control detallado de cada producto y la máxima eficiencia mediante la automatización de todos los procesos. La instalación de Hayat Kimya ha supuesto para Mecalux un gran desafío convirtiendo este proyecto en referencia mundial de los almacenes automáticos autoportantes. de la temporada de la semana la próxima Gracias por ver el video.